Amigos nuestros, continuamos con nuestro programa aquí desde el Gran Café de la Parroquia y está a punto de cumplirse el primer aniversario de la muerte de nuestro admirado artista Artemio. Y Artemio, sí, el de los pies descalzos. Y un hombre que estuvo muy cerca, que fue productor, que estuvo muy cerca de Artemio durante su carrera, su breve carrera, es precisamente el maestro Jorge Mavarac. Destacado músico veracruzano, a quien recibimos hoy. Maestro, ¿cómo estás? Un placer estar contigo, como siempre, muchas gracias, muy bien todo. Maestro Jorge, vamos al grano. Tú fuiste productor, músico, porque tocaste teclados en la producción única de Artemio, ¿verdad? Bueno, no solamente toqué teclados, yo hice todos los arreglos y toda la producción musical. El productor era Juan González, ¿te acuerdas? Sí, sí, lo conocí. De la disquera. Yo hice toda la producción musical, era el productor musical de Artemio. Y a Juan González me lo trajo un día y me lo para enfrente. Y le digo, pues, canta a ver qué haces, ¿no? Nadie tenía idea de lo que pasaba. Y se para Artemio y se pone a cantar y de repente sale el sol. Él lo escucha y dice, pues, está muy bonito eso, amigo, pero no sé qué es. Él le digo, pues, es tu tema, es tu canción. Y se la canté, no, yo no sé qué piensas tú. Dice, no, 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 amigo, yo no puedo hacer eso. Entonces, se hizo toda la producción al revés de como generalmente se hace, ¿no? Pero nada más, no te lo adelantes, maestro, no te lo adelantes. ¿Esto fue en qué año? Esto fue en el 98, me parece, por ahí de octubre, noviembre del 98. Muy bien. Entonces, Juan González te lo lleva como un diamante en bruto, ¿no? Así es. Palabras de Juan González, un garbanzo de alibra. Palabras de Juan González. Tú haces, tú oyes el primer tema, le haces el arreglo, se lo muestras. Así es. A los dos, me imagino. A los dos, no, no estaba Juan, Juan se fue a México, Artemio. Y no es que, dice, me gusta, pero no, no lo entiendo. No, no sé dónde, no, no, no sé, simple y sencillamente, ¿no? Entonces, lo que tuve que hacer fue grabarlo a él. Clarísimo, ¿no? Claro. Casi imposible. Y la guitarra no la escuchas. Si te pones a oír con audífonos muy, muy acá, oyes la guitarra de Artemio allá atrás. Porque todo esto, los arreglos son más modernos, guitarras eléctricas, batería, bajos, sintetizadores, cuanta cosa, ¿no? Y la guitarra de Artemio allá atrás, pero la estaba, la estaba cantando. Entonces, empieza a grabar Artemio el tema y para como los tres, dos, tres minutos y me dice, no puedo. ¿Cómo que no puedes, Artemio? Y me dice, es que te estoy viendo, no te voy a cantar a ti, yo necesito una musa. Artemio, ¿cómo que necesitas una musa? Pues sí, 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 yo necesito una musa aquí en cantarle. Y ahí me tienes a mí, bueno, ¿a dónde consigo una musa? A la vuelta del estudio, esto es excelente, a la vuelta del estudio había una comida corrida de Doña Leti. Y Doña Leti tenía dos hijas. Una como de 14 y una como de 16. Ahí voy con Doña Leti, Doña Leti, présteme a su hija. Sí, señor, ahora llévesela. Agarro la de 16, la llevo al estudio y la meto y la siento en frente a Artemio. Artemio le canta a la niña y cuando acaba Artemio, la niña está hecha, está así, en el aire, en el aire, volando. Y así hicimos toda la producción con una musa y tuvo que ser la misma. Como la niña iba a la escuela, yo tenía que ponerme a los horarios que la niña estaba disponible para que Artemio grabara. Oye, oye, mi estimado Jorge, ¿no hay fotos, nada de eso? Sí, sí hay fotos. Las tiene, si es que yo creo, el productor. Las tiene él. Yo tengo una que otra foto por ahí, quién sabe dónde, pero debería de haber. Lo que pasa es que en ese momento no sabíamos lo que iba a suceder. Y es que aparte, mira, también hay otra cosa. O sea, el creativo, como en este caso tú, como que uno se ocupa de eso, ¿no? Yo estoy en otra cosa, ¿no? Y aquí intervinieron todos los grandes músicos veracruzanos, ¿no? Lalo Carballo, Tito en la batería, yo hice los teclados, varios, Lalo en la guitarra acústica, hay un tema, Martín Hernández, digo, toda la flota fuerte, Kiko, Kiko en percusiones, todo mundo. Y luego hubo un problemilla ahí porque a la hora de la hora, cuando salió el disco, salieron como músicos otros. Otros, que era el hijo del productor y sus cuates, que no tocaban. Lo cual nos molestó a todos muchísimo, ¿no? Porque hicimos todo el trabajo nosotros. Pero fue toda una odisea. Artemio se convirtió en un entrañable amigo mío, entrañable amigo. Y sentí muchísimo su muerte, sobre todo que murió, que murió solo, que murió solo. Me dijiste que tú hayas estado con él un poco antes, horas antes que se muriera. Yo estuve con él como dos horas antes. Y me arrepiento de no haberme quedado, ¿no? Yo no sabía que él estaba en Veracruz porque él me había dicho que se iba a las higueras. ¿Ves que él era de las higueras, Veracruz? Que se iba a las higueras y por medio de su mujer me enteré que estaba en Veracruz. Inmediatamente fui a su casa y lo encontré ya delirando y en una situación económica muy, muy mala. Que por cierto, yo creo que vale la pena y es necesario agradecer al Instituto Veracruzano de la Cultura el apoyo que dio. Porque de repente me habla una tía o una que estaba ahí a las 7 de la mañana y me dice, Artemio acaba de morir y no sé qué hacer. No hay dinero, ¿no? Y el IVEC, inmediatamente llamé al IVEC y ahí está. Y todo se solucionó. Oye, Jorge, lo que todo mundo sabe preguntar, se hicieron una producción también realizada a nivel internacional. Así fue, señor. ¿Verdad? ¿Por qué no hubo una segunda? Uy, bueno, mira. Mi nombre y mi teléfono estaban atrás del disco. Yo tuve varias llamadas de Argentina, de Venezuela, de España y a mí se me ocurrió decir, el señor cuesta 30 mil dólares. Y me dijeron, ¿qué te parece 20 mil y te damos tres fechas? A ver, mil dólares. Artemio, ¿nos vamos a Argentina? Sí, amigo, qué bueno. A ver, hay que firmar los contratos. No, amigo, yo no firmo. Eso de los papeles, yo soy un hombre de palabra. Pues sí, pero los de Argentina no saben eso, ¿no? No saben eso. Tú firma, de acuerdo. Yo firmo. Fírmame un poder. No, amigo, no firmo un poder. Y varias veces nos peleamos. Nos peleamos fuerte. Nos peleamos con cariño. Por eso. Porque se negaba a dejarse crecer, manejar. Crecer, ¿no? No se hizo un segundo disco porque la disquera quebró. La persona esa, ¿cómo se llama? Juan González quebró a la disquera que era una sucursal de una disquera de Miami. MP. MP. Que se dedica al reggaetón en Centroamérica, por cierto. Y quebró y le vendió la producción a otra empresa. Y Juan como que se desapareció. Y el problema fue que Artemio le firmó a Juan 11 contratos. Y Artemio se negó a pedirle a Juan una copia de los contratos. Entonces, Lalo Carballo también trató de grabarlo. Yo traté de grabarlo. Pero no nos atrevimos a hacerlo porque no sabíamos qué había firmado. Y se podía presentar la cosa que lo grabamos. Nosotros sacamos el disco y de repente llega Juan González y yo aquí tengo un contrato que esto es mío. Que era lo más seguro, ¿no? Claro, él es lo más seguro. Y Artemio se negó a pedir una copia de los contratos. Por eso no se continuó el trabajo. Pero Artemio pudo haber sido una artista de fama internacional grandísima. Yo me acuerdo cuando salió él, ¿no? Cuando se hizo la presentación en un hotel lujoso de aquí de Veracruz. Vino el director de la compañía de Miami. Yo lo recuerdo. Y en esa primera actuación Artemio impactó. Enseguida se fueron a México, a La Botana. La Botana. En esa presentación se le armó una banda para que lo acompañara. Que estaba bastante temblorosa porque el productor quería que su hijo tocara y el amigo de su hijo y todo lo que hace. Y Artemio se negó a ensayar para la producción, para la presentación del disco. No, amigo, yo no necesito ensayar. Pero es que mira, esto va a pasar esto, te va a pegar la luz y no vas a ver a nadie. Y esto va a estar, ¿qué va a pasar? No, amigo. Entonces, cuando llega el momento de la presentación, sube Artemio, abraza la guitarra, se esconde atrás de la guitarra y empieza a caminar lentamente hacia el centro, así como, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Parecía espantado. De repente, saca una de esas sonrisas de él grandísimas, abre los brazos y dice, bienvenidos a mi fiesta. Se acabó, fue el acabose, fue el acabose. De ahí para adelante él cantó solo, él cantó solo y todo mundo, todo mundo feliz. Oye, este, volviendo a lo de la grabación, que es lo que me interesa mucho que la gente conozca. Este, desde luego que es posible porque ya lo vimos, pero no conozco yo una historia similar de que alguien haga un disco al revés, porque resulta difícil, ¿no? Casi imposible, casi imposible. Más que nada por el tiempo, por el tiempo, porque si estás tocando solo, el tiempo se mueve un poquito, luego le pones un baterista y se le mueve el tiempo, ¿no? Y en aquel tiempo, hace tantos años, todavía no había la tecnología para meter todo a tiempo. O sea que me costó muchísimo trabajo, pongámoslo de esa manera. De cirujano, ¿no? Sí, sí, sí. De cirujano, porque aparte, no solamente eso, sino que aparte está acompañado de una guitarra, peor todavía. Exacto, exacto, exacto. ¿Cómo cortas? Yo lo microfoné de cierta manera que la guitarra se oyera lo menos posible. Pero aún así se huela, ¿no? Aún así se coló, aún así se coló. Pero si le pones atención al disco, muy, muy poquito. Muy, muy poquito, ¿no? Y estoy tratando de acordarme el bolero que está en el disco, no son tres palabras, hay un bolero ahí. Cantando, quiero decirte lo que me gusta de ti. Adoración, esa, esa. Teníamos como 18, 20 canales de instrumentos. Y a la hora de la mezcla empecé a apagar y apagar y apagar y apagar canales y me quedé con una guitarra y unos huevitos haciendo ritmo. Y salió precioso el tema, precioso el tema. Artemio tenía, tenía una afinación perfecta para empezar. Artemio te cantaba afinado y la, la, la y todo eso que hacía, pero mero, mero ahí. Y no tenías que hacer nada. Era, era, era un talento nato, nato y, y, y totalmente original, totalmente original. Y al mismo tiempo te daba la facilidad de hacer algo diferente, como por ejemplo las hojas. El tema de las hojas. Que, de, que es una historia muy interesante porque él me platicó que ese tema lo hizo trepado en un árbol. Se trepó en un árbol y amarró a su chava, a una chava. La amarró para subirla al árbol. Entonces ya la que, ya que la tenía en el árbol, habla de un tronco, habla de, de las aves impúdicas. Las, aves impúdicas en el acto de amor. Exactamente. Le contó la historia, ¿no? Y, y yo decidí hacerla, hacerla muy espacial, muy, muy acá, ¿no? Con infinidad de sintetizadores y lo que era. Y funcionó. Y funcionó. Y, pues, todo el mundo quiere el disco. Yo no tengo uno. Yo no tengo un disco de Artemio. Tengo una copia. El original, ya no sé en el mercado, lógicamente. El original. Hay una copia ahora. Yo supe, lo último que supe, era que MP lo estaba vendiendo importado. Te costaba cuatrocientos y pico pesos. Pero eso fue ya hace como dos, tres años o más. Ahora ya, realmente, no sé, me encantaría tener una portada. Te lo vamos a conseguir. Ah, sería, sería maravilloso. Ya te lo vamos a conseguir. Oye, este, mi estimado Jorge, ahora, tú eres un músico que has caminado mucho. Incluso tú estuviste en Estados Unidos, hiciste carrera allá, tocaste jazz. O sea, cuando tú te encuentras a Artemio, un artista de la tierra totalmente, me imagino que tú te enamoras, ¿no? Claro, claro. Bueno, también mi función, mi función como productor es escuchar todo lo que sale. Entonces, escucho todo lo que sale y a darle un productor que da mucho espacio a los músicos. Viene el músico Ricardo Lárez, unas guitarras preciosas, ¿no? Y le digo a Ricardo, hola, ¿sabes que tú tocas lo que, lo que sientes con la base que ya tienes, no? Y fue realmente una colaboración de músicos que causó todo esto. Un producto, la verdad, este, fuera de serie. Sí. Este, Artemio, pues, no conozco otro artista que se le parezca cuando menos. No, 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 no. España hubiera sido, España se hubiera vuelto loca con Artemio. Estábamos una vez en León y llegamos a una gira promoviendo el disco. Llegamos al hotel y el hotel estaba en el Zócalo. Tres días antes habíamos hecho La Botana y otro... Acapulco y todo eso. Acapulco y todo eso. Ah, ahora te cuento algo de Acapulco. Y me dice Artemio, quiero dar una, quiero caminar alrededor del Zócalo, ¿va? Y empezamos a caminar y a la mitad se le empieza a amontonar la gente que tuve que agarrarlo y regresarlo al hotel. Dos días después del programa de televisión, imagínate la fuerza, la fuerza, la fuerza. En Acapulco estábamos sentados en una terraza filmando y esperando y llega un joven de traje muy elegante y le dice a Artemio, disculpe, la señora Pinal está en el comedor y le gustaría conocerlo, sería tan amable de venir. Le dice a Artemio, si la señora quiere conocerme, que venga. Y ahí viene Silvia Pinal a conocer a Artemio. Y todo el mundo de gran nivel en México me dijeron lo que quieras, para Artemio lo que quieras. Y él rejego el pinche Artemio. Sí, sí, sí. Él no se dejaba. Te digo porque, pues a mí me tocó también tratarlo en otro nivel, en el nivel de la radio, llevarlo a entrevista y pedirle que cantar y no quería cantar. Ah, claro. Ah, no, 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 no te va a cantar a ti. Él, como dices tú, tenía que tener una chica sentada ahí. Una gusa o algo que lo moviera, algo que lo moviera. Él no lo hacía por el dinero, él nunca lo hizo por el dinero. Él lo hacía por su arte, por su sentimiento. Y Artemio nunca cantaba la y te va, le echaba todo, no importa que fuera un restaurancito en Boca del Río, le echaba todo. Lo extrañamos. Un personaje sin duda, lo extrañamos. Muchas gracias mi estimado Jorge Mabarac. No sé si hay algo que quieras compartir, alguna otra anécdota que recuerdes. Pues mira, podríamos platicar por horas. Hubo que pedir permiso a las aerolíneas porque se negó a ponerse zapatos para subir al avión. A mí, mira, ponte unas chanclitas. No, amigo, yo necesito estar pegado a la tierra. Y hubo que hablar a México, pedir permisos para que nos dejaran subir al avión. Una vez, es esto a mí, una vez caminando se cortó, se cortó el pie. Pero se puso una cortada grave, así como para ir al hospital y coserla. Y Artemio, vamos al hospital, dice, no amigo, voy a ir al río y voy a meter el pie al río y con eso me va a curar. Se te va a infectar, Artemio. No, amigo, a la semana estaba bien. Oye, Jorge, su familia, ¿conoces a su familia? ¿Hijos? Ah, los hijos, los hijos de Artemio. Artemio tiene dos hijos que viven... Aquí sí hay una leyenda urbana. Que él primero me la contó, luego la negó, luego dijo que sí, luego la negó otra vez. O sea que realmente nunca supe. La leyenda urbana es que Artemio se casó en Guadalajara hace muchísimos años con una mujer de mucho dinero, el papá de mucho dinero, empresario de quién sabe qué. Y Artemio trabajaba para el papá, de traje. Ah, vaya. Que digo, imaginarnos a Artemio de traje con un maletín llegando a una oficina, no lo vemos. Pero quién sabe, quién sabe, quién sabe. Te digo, el hombre era un chamán. Y tuvo dos hijos de los cuales había perdido contacto por muchísimos años. Entonces, el productor los buscó, los encontró. Y en un programa de televisión en México, no me acuerdo si la botana o cuál de ellos, los reunió. Estos dos ven la posibilidad de inmensas cantidades de dinero y se le empiezan a pegar al papá, ¿no? Pero cuando ven que esto no sucede, se alejan y se desaparecen otra vez. Bueno, la niña que llevé a sentar para que fuera la musa de Artemio para la graduación, que será cinco o seis meses después en que se hizo toda la producción y se terminó todo. Y en la presentación, no sé si te acuerdas, ella se subió y le dio un ramo de rosas. Y en ese momento, cuando le está dando el ramo de rosas, la mamá se me acerca y me dice, ¿cuáles son las intenciones del señor Artemio para con mi hija? Obviamente, también viendo el signo de pesos. Fue una aventura extraordinaria, extraordinaria con Artemio. Gracias, Jorge. Ojalá que pueda haber otra ocasión, como lo vamos a platicar. A tus órdenes, cuando quieras, es un placer estar contigo. Gracias. Jorge Mabarato, usted ya lo conoce. Veracruzano, hombre dedicado mucho al jazz, además. Sí, al 100%. Más la escuela, más el programa que tengo con ustedes también. Gracias, amigos. Los esperamos la próxima semana aquí, en el Gran Café de la Parroquia. Hasta entonces. Todo lo tuyo, todo, 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 todo me gusta de ti. Y ya no cabe más tu adoración en mí. Me basta lo que tengo para amarte, mi dulce amor. Ven, 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 ven a mí. Ven a mí. Por Dios. Ven a mí, ven, ven. Va, ahí va. Gracias. 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 Gracias.